¿Qué es la actividad cría? La actividad cría tiene dos grandes grupos que definen la rentabilidad. Uno son aspectos productivos que llevan a lo económico y otro son trabajar sobre los costos. En el primer grupo, mejorar los índices, básicamente la producción de carne de los sistemas, tiene que ver con apuntar a producir terneros más pesados, mayor cantidad de terneros posible, o sea, altos índices reproductivos, que se llama, altos porcentajes de estete, y a su vez, dentro de eso, tratar de venderlos de la mejor manera posible. Y eso ya tiene que ver con conocer un poquito la curva de distribución de precios, de estacionalidad, en realidad, que tiene la Argentina, por ser una actividad que siempre concentra el destete en un determinado momento. Del punto de vista de los costos, es fundamental trabajar en dos aspectos, al menos creemos nosotros. Uno, en la productividad del personal abocado a los planteos ganaderos. Es decir, cada persona que tengamos abocada a un esquema de cría, debería tener sobre su espalda un buen planteo del punto de vista técnico, y tratar de producir, que cada vaca que esté en el campo produzca lo más parecido a un ternero por año, cosa que es imposible, pero acercarse a eso, y que esos terneros sean lo más pesados posible. Eso lo que nos va a permitir es que cada persona que está abocada al esquema productivo, tenga una alta productividad en kilos de carne por persona, y de esa forma se diluye mucho el costo directo del personal dentro de los planteos de cría. La cría es una actividad, en términos generales, muy ineficiente, y eso hace que, en medio de un círculo vicioso, que como es ineficiente, tenemos poca gente, como tenemos poca gente, los índices son malos, como los índices son malos, entramos en un círculo negativo. Un poco la propuesta es mejorar los resultados económicos, y para eso necesitamos generar comida, generar alimento, tener buenos índices reproductivos, altas tasas de estete, acortar los tiempos de entores de la vaquillona, es decir, ir a entores precoces, básicamente vaquillonas de 15 meses, en la medida que sea posible, hay campos que lo permiten, otros que no, y de esa forma tener mayor productividad también por cada persona que está abocada al planteo productivo. De esa forma se bajan, se reducen considerablemente los costos, y empiezan a aparecer números interesantes para una actividad cría, que siempre dentro de la ganadería es la más relegada en cuanto al resultado económico. Dentro de lo que son los esquemas de recría y terminación, integrados como un todo, hoy sin duda es la porción de la ganadería que tiene mejores resultados. Eso ha estado por varios motivos, en parte porque los planteos de recría tendieron a desaparecer en la Argentina, en los últimos 15 años, y tendieron a desaparecer por un avance muy brusco del área de agricultura, que fue en detrimento de pasturas básicamente de alfalfa. Entonces, como ese esquema de recría tendió a desaparecer, se generó en forma masiva un negocio de estete de terneros que iban a corrales de terminación, esos corrales de terminación producían novicitos, o terneros livianos, de 300 a 320 kilos, y salían concentrados en un determinado momento del año, que era básicamente 100 o 120 días posteriores al destete. Eso generó una estacionalidad muy marcada en los precios de la hacienda, que llegó a que el segundo semestre del año, o sea, de septiembre a fin de año hasta diciembre, hay mucha oferta de esa categoría livianos, y eso tiende a deprimir un poco los precios de la hacienda gorda, y cuando se termina esa oferta, sobre oferta de hacienda gorda, a partir de febrero en adelante, empiezan a aparecer correcciones de precio por menor oferta de hacienda estacional. Y eso hay que tratar de capturarlo desde el punto de vista de las empresas, y los capturan muy bien aquellas empresas que hacen recría y terminación. Entonces, si vemos los resultados de los últimos años, estos planteos que recrían y terminan, respecto a aquellos que solamente hacen terminación, los resultados económicos a nivel de margen bruto por cabeza, de retorno sobre capital de trabajo, y de rentabilidad mensual, si lo queremos ver como un negocio casi financiero de tasa, genera resultados mucho mayores. En la medida que más largo es el proceso de recría, mejor nos posiciona para vender más tarde. Vender más tarde significa ya apuntar a vender marzo, abril y mayo del año siguiente, vender más pesado, y como en ese momento hay menos oferta de gordo, el precio del animal pesado no cae tanto respecto al liviano. Con lo cual se han obtenido resultados más que interesantes, y en la medida que, como decíamos, más larga sea el proceso de recría, mejora el resultado económico por cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!